El diputado Raúl Romero, el alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, líderes de los corregimientos de Boquerón, la Victoria de San Isidro, la Palmita y la personería de la Jagua de Ibirico, verificaron los protocolos de bioseguridad que la empresa Drummond Limited, donde se está desarrollando el reinicio de operaciones en el complejo minero. En la inspección propusieron a las directivas la prueba rápida para todos los trabajadores para que se tenga la certeza que ninguno de ellos fueran portadores asintomáticos del COVID-19. Constataron que desde el abordaje de los buses de los trabajadores se les entrega un kit de desinfección como son gel antibacterial, mascarillas, guantes y el bus es previamente desinfectado. En la entrada del complejo minero, los trabajadores son irrigados nuevamente con sustancia para desinfectarlos, pasan por el servicio de comedor a recibir el lunch y allí pasan por la pistola que mide la temperatura corporal y se tienen señalado las rutas manteniendo la distancia entre cada uno de ellos para evitar el contacto. No existen trabajadores extranjeros ni de otras regiones trabajando actualmente en el complejo minero, solo están trabajando con el 40% de la capacidad instalada de operación. Los trabajadores que se llamaron para laborar se clasificaron de acuerdo a sus condiciones de salubridad y que no estuvieran dentro de los más riesgosos de contraer este virus. La compañía Drumo, en asocio con la Secretaría de Salud del municipio y el Hospital de La Jagua, crearon plan de acción para mitigar los riesgos del COVID-19. Cabe resaltar que los trabajadores que están confinados no saldrán del complejo minero hasta después del 27 de abril. El representante de la Duma se refirió además al caso COVID-19 de uno de los empleados del complejo carbonífero. Quiero decirles que la semana pasada estuve en compañía con el alcalde de La Jagua de Aguirico, algunos líderes de los corregimientos de La Victoria, Boquerón, Palmitas, representantes de las mesas de trabajo, el personero municipal, funcionarios de la alcaldía. En las instalaciones del complejo minero de Drumo, verificando que se estén cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad que exige la Organización Mundial de la Salud. Y efectivamente pudimos apreciar que la empresa es muy rigurosa en el cumplimiento de estos protocolos. Luego, amigos cesarenses del corredor minero, no tengan preocupación con el reinicio de actividades de la empresa Drumo. El caso que ocurrió hace poco, de la cual la empresa sacó un comunicado donde un trabajador de ellos apareció positivo de COVID-19, se refiere a un trabajador que venía tratándose su patología en la ciudad de Bogotá y desde el mes de febrero está incapacitado. Desde el 5 de febrero, él no pisa las instalaciones de Drumo, no ha tenido contacto con ningún compañero de trabajo de Drumo. Él se encuentra en Barranquilla desde el pasado 5 de febrero y en esa ciudad, no sé de qué manera adquirió este virus y hoy se le ha reportado a la empresa que posee el virus, pero para darle una tranquilidad a la gente no fue adquirido en la empresa, esta persona no, vuelvo y repito, no ha tenido contacto con los trabajadores del complejo minero por lo tanto tengan tranquilidad de que en el complejo minero no existe el primer caso de COVID-19.